Es el momento de cerrar la primera revisión de estas seis canciones en la categoría folclórica. Maribel Chira es la autora de esta canción y ella ha sido semifinalista en este escenario. Hoy quiere su revancha y viene, por supuesto, por mucho más. Hablamos del país y le damos la bienvenida con este aplauso a Perú, con el título de la canción, Baila mi festejo. Estamos preparando el escenario y cuando ellos me digan, estaramos listos. ¿Están listos? ¿Estamos listos? Sí. Aquí están, el aplauso para Perú y aquí está Afro Candela. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás. Salto de tu cuerpo y da un saldito pa' atrás. Baila mi festejo, mueve la cadera al compás. Salto de tu cuerpo y da un saldito pa' atrás. Oye, no suenan las congas al ritmo de un buen cajón. Ay, que mira cómo suenan las congas al ritmo de un buen cajón. Baila mi rumba, mueve la cadera al compás. Salto de tu cuerpo y da un saldito pa' atrás. Baila mi festejo, mueve la cadera al compás. Salto de tu cuerpo y da un saldito pa' atrás. Festejo, baila mi tierra, raíces de mi África bella. Ay, si viene de Perú para el mundo con su baile sabor a canta. Baila mi rumba, saco de tu cuerpo. Baila mi festejo, mueve la cadera al compás. Salto de tu cuerpo y da un saldito pa' atrás. Baila mi rumba, saco de tu cuerpo y da un saldito pa' atrás. Vamos, hein? Baila mi rumba, mueve la cadera al compás. Baila mi rumba, baila mi festejo, mueve la cadera al compás. Baila mi festejo, me voy para allá. Baila mi rumba, baila mi rumba, baila mi festejo. Baila mi festejo. Hizo bailar a todos, Afro Candela, los representantes de Perú. El aplauso para ellos.